Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros. Me permito presentar el posicionamiento de mi bancada de Movimiento Ciudadano. Conscientes de que la economía del país no va por el camino correcto, en Movimiento Ciudadano esperábamos que los dictámenes de las iniciativas que hoy debatimos integraran con más claridad las propuestas del Poder Legislativo. Sin embargo, el dictamen requiere mayores beneficios para poder perfilar reformas que en su mayoría puedan estar orientados a reactivar nuestra economía, incentivando con mayor fuerza a las microempresas. La investigación científica en este país con jóvenes de altísimo potencial al deporte que se pueda avanzar en este tema, así como la transferencia tecnológica y la protección de nuestro medio ambiente. Tenemos que revelar la posibilidad de fortalecer algunos de los temas que están planteados en el dictamen, por lo cual definimos nuestro voto a favor encontrando temas positivos y loables para el beneficio de México. Sería difícil no garantizar su continuidad de operación financiera a un país que cada día está más pobre, que necesita una miscelánea más completa, que esté a la altura de México y a favor de los ciudadanos. Por eso, con las cuestiones positivas que aquí vemos, votaremos a favor en lo general, pero presentaremos nuestra reforma porque no vemos bien que siga aumentando la gasolina, la depreciación y no podemos permitir más deuda, a donde cada mexicano sin saber debe más de 80 mil pesos, que nunca lo ganaría en un año con un salario tan pobre. Es por eso que el día de hoy, en ese sentido del debate, tendremos oportunidad de corregir lo que sea necesario para acercar la propuesta a lo que necesita nuestro país. Es prioritario que podamos apoyar energías nuevas, ideas que no resulta un capricho, pues es un gasto inevitable y sería imperdonable no hacerlo. Asimismo, aunque en el dictamen se busque impulsar la creación de infraestructura para carros eléctricos y híbridos, es necesario potenciar más las propuestas. De igual manera, los incentivos para poder propiciar los apoyos al deporte, pero sería más importante que pudiéramos lograrlo, como lo propuso mi compañero Gustavo Cárdenas, estímulos al deporte de alto rendimiento. O poder, a su vez, lograr, como lo hizo nuestro amigo Víctor Manuel, la diputada Mirza, un 25% más en lo que pueda ser el espacio para bicicletas convencionales que tenemos preparado para nuestras reservas y para su sensibilidad de que la oposición no siempre da un no rotundo, pero que las mayorías tampoco lo den. Es por eso que en esta miscelánea continúan algunas reservas que buscaremos resolver y por otra parte vamos a áreas de mejora, de transferencia tecnológica y de búsqueda de mejores condiciones para que puedan estar incluidos y poder fortalecer e intentar una base tributaria y mejorar los controles para evitar así los incumplimientos por parte de algunos autores de la sociedad. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, los diputados y diputadas, percibimos positivamente la intención de aclarar los criterios de no acumulación de apoyos, las obligaciones de dependencias públicas para extender comprobantes fiscales dispuestos en el artículo 86, así como el estímulo fiscal a gastos e inversiones de investigaciones en ciencia y tecnología. Por otra parte, dentro de lo concerniente a esta ley, nos continúa inquietando la posibilidad de que las reformas materialicen ventajas injustificadas para los competidores y socios extranjeros a quienes, sin duda alguna, quieren que no paguen nada de impuestos. En cuanto al acreditamiento de periodo preoperativo, las empresas dispuestas en el artículo 5B, vemos la intención de favorecer a las compañías mineras, aunque debería de ser apoyo a las comunidades a donde generan problemas y otros riesgos a su salud. La modificación propuesta al Código Fiscal se aprecian positivas en cuanto al fortalecimiento del artículo 17 y el 27 se ve positivamente porque podría servir como una herramienta útil para mejorar los controles sobre contribución. Las disposiciones del 31 y 42 ampliarían los controles y recursos de fiscalización del SAT y, en conclusión, las diputadas y diputados ciudadanos, asumimos la responsabilidad de votar a favor en lo general para materializar los aspectos que benefician a este país. No obstante a ello, consideramos que puede mejorarse. En consecuencia, presentaremos reservas ante el Pleno esperando encontrar en la mayoría la responsabilidad y la estatura democrática suficiente para debatir nuestras ideas y posibilitar la inclusión de las reservas en lo particular. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada Orantes López. Gracias, diputada Orantes López.